Esta semana, hablando de artistas nacionales también, el pasado día miércoles, amanecimos con la noticia de que el gran folclorista nacional Lorenzo Lencho Salazar pues nos dejó prácticamente a sus 92 años. ¿Qué se puede decir de Lencho Salazar? Muchas cosas interesantes, muchas cosas bonitas. Ahí están escuchando ustedes parte de su repertorio de canciones de fondo. Ahí pueden ver ustedes este video donde Lencho Salazar con su carisma, con su temple. Hay que visualizar a Lencho Salazar en el contexto como artista. Lencho Salazar no era el típico folclorista que nada más hablaba polito, que cantaba. No, era violinista, tocaba teclado, tocaba guitarra, tocaba flauta. Lencho Salazar fue profesor del Castela. O sea que no era un autodidacta, era un profesional en la música que durante su carrera se dedicó a enaltecer al campesino costarricense, a las cosas del campo, a las historietas costarricenses de una forma profesional, bonita, agradable y elegante. Lencho, yo tuve la oportunidad de ser su amigo, de compartir con él en su campo como emprendedor en el Rancho de Lencho. Bueno, Rancho de Lencho originalmente la Garita de la Juela, pero cuando estuvo aquí en La Uruca, donde cantaban orquestas como Otto Vargas, ahí cantaban, qué sé yo, gran cantidad de artistas. Yo muy, muy jovencito llegaba por allá, conversaba con él, me acompañaba y luego a nivel de televisión hicimos varias cosas juntos. Él tuvo su espacio un momentito con Lencho Salazar a través de Teletica Canal 7 por el cariño enorme que le tenía la empresa Doña Olga Cosa de Picado y toda la gente de Canal 7. Lencho, que descanses en paz. Nada más te adelantaste a este camino que todos tenemos que pasar. Dios te bendiga por ese legado.